Fuimos despachados a la colisión de un autobús con vehículo liviano, respondemos con unidad de la estación de Palma Norte. Efectivamente a nuestra llegada tenemos la colisión de un autobús con dos vehículos livianos. En el autobús viajaban aproximadamente 25 pasajeros, varios de ellos se encontraban atrapados dentro del mismo. Procedemos a su extracción. Cuatro víctimas se trasladaron en condición roja al hospital Tomás Casas. Y veintiuno aproximadamente se encuentran en una condición verde, si no requirieron traslado al centro mediano. Un número de fotos. ¡Ezá vacaciones! Gracias por ver el video.